Y hola que tal gente youtube Bueno hace tiempo que no traigaste Clash Royale para el canal Y podria estar escribiendolo Como todo lo que hago yo Bueno vamos a empezar con este video Vamos a abrir primero que nada los cofres Sepa que te tocó y nunca le beso Ok Esto esta raro Bueno tengo el mismo mazo nunca lo cambio yo Con eso que juego Vamos a darle batalla Y vamos a ver como nos va con este vato Cabeza de no se A ver vamos a ver A poner elixir El internet esta super rápido para que vean A ver Ahí estamos Ya parece que puedo hablar ahorita Va Bueno pues vamos Yo que se bien o mal no se Fierro 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 Te parece que un niño chiquito por aquí hablando así Vamonos Un montabaca digo un montapuercos Se montaba Vamos 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 Si era si era si Se le hizo Vamonos Una Una cero Estornudo Estornudo el mango ese O fue mi imaginación A poner A poner Yo no se Ah casi me gana la No se me acosta la No se me acosta la torre Ya me la gané Uy La he pegado Vamos 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 Si se puede Si se puede Vamonos Vamonos Ya se la hice Una a tres Esta mas que bien Ahora si Vamos a otra partida A ver como nos va Y creo que va a llover por aca Vamos vamos Aitakus Ahora vamos a poner otra batalla Igual yo no mas no puedo grabar dos partidas por video no se Porque igual yo se que Mucha gente no ve todos los videos completos Porque se aburren por una mala persona Y te tengo que quitar eso El momento que te interrumpen cuando estas jugando o grabando Un capítulo Un globo Un globo Bombalistico Ya que se like esta cosa ya no se, el brochas, el brochas, el brochas, igual yo no tengo creatividad para los títulos de estos videos de Clash Royale, aún les pongo lo primero que se me viene a la mente, así de creativo soy, yo dije cuando tenga internet voy a hacer más videos de esto del otro, voy a jugar con ustedes minecraft y ya anda como si nada, igual, ya no hago nada, porque igual me quedé atrás yo en el tiempo, ya no fue lo mismo, o sea yo no me estuve de constante con la comunidad cuando iba avanzando y todas las cosas, yo me quedé atrás y pues ni modo, por eso igual el canal no lo saqué adelante. Ah que la fregada se me la hizo, voy a atacar por acá, el brochas, el brochas, el brochas, muro de brochas, hijo de la fregada, uy se la pellizcó, 8 de vida, ya ponemos a poner colosos, ni están jugando en prissy aliens, vamos, vamos, bien, vamos, chines, 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 frieguele, 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 chines... ¿Quién cree que gane yo? ¿o este pelado? ¡A huevo! ¡Gané yo! De modo deotarnos las bajo Youtube, jeje. Y bueno gente, este ha sido el video por hoy Y bueno, nos vemos hasta la próxima Hasta el video, algo cortivo Igual te han tenido un ratito este juego No sé por qué, pero bueno Bueno, es un tornado Y pues bueno, hasta la siguiente Chau